Música Hacer una película de superhéroes es algo muy sencillo. Hacerlo bien es lo complicado y más cuando se trata de un grupo. Son más personajes, más efectos especiales, muchas complicaciones que pueden resultar en un éxito o un fiasco. Marvel ha echado toda la carne al asador para su adaptación de los Vengadores, como ya vimos en la retrospectiva, haciendo varias películas de éxito para cada personaje antes de meterlos en la gordo. Llega el momento de la verdad. Éxito o fiasco. La premisa se puede describir en un par de frases. Loki viene a la Tierra a tocar los mimbreles. Nick Furia no está dispuesto a soportarlo en silencio, así que hace como el niño de Zumo Sol y llama a su primo, o mejor dicho, a sus primos. La situación es desesperada y no juntas a un Dream Team de superhéroes para chorradas. Los juntas para ocuparte de un emo que quiere conquistar el mundo. Y eso es un asunto muy grave. En serio. La historia es una versión comprimida del primer volumen de los Ultimates, saga de los Chitauri incluida, con ciertos toquecitos de la historia original, como la presencia de Loki. No es tremendamente imaginativa, es el clásico quiero conquistar el mundo porque yo lo valgo, pero con estilo. Junta un poco la simplicidad de las historias clásicas con la sensibilidad moderna. Explosiones y más explosiones, destrucción del mobiliario, urbano del tipo que sea, pero al servicio de una trama con una sana falta de pretensiones. ¡Eh! Espera, que eso no tiene nada de malo. Todos sabemos a lo que vamos, a pasarlo en grande viendo a tíos vestidos de colorines repartir hostias como panes. Si quieres una película de superhéroes con pretensiones, llama a Nolan. La premisa puede ser simple, pero eso no significa descuidada. Los diálogos están muy currados, en especial las pullitas, coñas y chascarrillos que sueltan nuestros héroes, en línea con las series de cómics actuales. Se nota que la película está guionizada a pachas, aparte de por Zach Penne... Pen, perdón. Por el director, Josh Weddon, creador de Buffy Cazavampiros y guionista de Marvel cuando sus series se van a pique. El mayor problema de las películas de supergrupos es tener que presentar a sus componentes y establecer su historia. O hacerlo a medias, como es normal en las películas de X-Men. Aquí no existe ese problema, cada personaje ya ha sido presentado en su respectiva película. La única excepción, o únicas excepciones más bien, son Ojo de Halcón y La Viuda Negra, que apenas tuvieron exposición al ser unos acoplados de las pelis de Thor y Iron Man respectivamente. Bueno, La Viuda tiene exposición en Los Vengadores. Ojo de Halcón se limita a pintar algo en la trama y... da gracias. De todas formas, no es en absoluto necesario haberse visto cualquiera de las películas anteriores para entender esta, ya que las pocas conexiones que hacen se resumen de manera muy breve en la película o no suelen afectar a la trama. La excepción podría ser Thor. Si no has visto la película, no conoces la mitología nórdica. O no has leído los cómics, puede confundirte un poco por qué está Thor tan encabronado con Loki. O por qué Loki quiere fastidiar a Thor con tanta insistencia. Todos los actores vuelven para interpretar los papeles que hicieron en sus respectivas aventuras, y cumplen al mismo nivel que en las precedentes. El único que es nuevo en esta feria es Mark Ruffalo, que hace del nuevo Bruce Banner. Su actuación es más parecida a la versión de Eric Bana que la de Edward Norton. Edward Norton hacía de un Bruce Banner un poco más hombre de acción, un poco más Richard Kimball. Sin embargo, Ruffalo hace de un Bruce Banner más cerebral, más cercano a los cómics. Pero dejémonos de rollos y digamos las cosas sin tapujos. Los Vengadores es una película diseñada para que los fans de Marvel hagan esto en la sala. Y lo consiguen con creces, vaya si es así. Los últimos 45 minutos de la película son gloria pura, Thor lanzando martillazos y rayos a diestro y siniestro, Iron Man volando cosas con sus repulsores, el Capi machacando gentuza con su escudo, y Hulk haciendo lo que mejor sabe hacer. Hulk aplasta. Esto, esto es lo que la gente espera de una película de un grupo de superhéroes y lo que les costó tanto entender al equipo de X-Men. Es una adaptación muy buena. Pero no es perfecta. Antes de continuar, que quede claro. La película me ha gustado mucho, es muy buena. Eso que quede muy claro antes de que empiece a comentar los problemas y los trolls empiecen a ladrar. El principal inconveniente de esta película es el metraje. Tiene dos horas y media de película que no se ha dado a aprovechar bien. El comienzo es magistral, se establece la amenaza, se empieza a reunir el equipo, comienzan los preparativos y el final es apoteósico. Con una batalla a lo largo y ancho de Nueva York. Pero lo que está por medio... Da la impresión de que el segundo acto no va a ninguna parte, simplemente parece alargarse, haciendo tiempo hasta la batalla final. Ese tiempo extra se podría haber utilizado para cosas más productivas. Por ejemplo, Thor aparece de repente en la Tierra y la única explicación que se ofrece es una vaga frase de Loki. El Capitán América le tiene manía a Iron Man, pero no explican por qué. ¿Loki se saca un ejército de la manga? ¿Cómo ha dado con ellos? Otro uso que se podría haber hecho para ese tiempo sobrante es cuidar la dinámica del grupo. Otro ejemplo. Hay una escena de la película en la que se produce una acalorada discusión entre los Vengadores. No hay apenas indicativos anteriores a ese punto de que existan unas desavenencias tan fuertes en el seno del equipo, así que el resultado es una discusión que parece no venir a cuento. Sobre la parte final, Iron Man le pide al Capitán América que les dirija en combate. No hay escenas previas que muestren las dotes de liderazgo de Steve Rogers ni parece en ningún momento que vaya a asumir la jefatura del equipo. Así que parece que esta escena está puesta para decir, ¡Mirad chicos! ¡El Capitán está dando órdenes a los Vengadores! ¡Como en los cómics! Otro pequeño problema que le veo es tener a Loki como villano principal y visible. Loki me parece un villano que funciona mejor teniéndole entre las sombras, conspirando y manipulando a los demás en su propio beneficio, pero sin dar nunca la cara. No es un villano tan interesante como para tenerla en primera fila en todo momento. Los que hayan leído la colección de los Ultimates, en el volumen 2, la saga de los Libertadores es el mejor ejemplo de cómo manejar a Loki. Si no, se hace un poco cansino. Con todo esto no quiero quitarle mérito a la película, ha sido un proyecto mastodóntico en el que se han rodado 5 películas para servir de precuela a una sola y que podría haber fallado de mil maneras distintas. No solo no lo ha hecho, sino que les ha quedado muy bien. Pero de ahí a decir que es la mejor adaptación de cómic de todos los tiempos, ¡eso es pasarse! Tengo la impresión de que mucha gente juzga a esta película por los últimos 45 minutos. Esa parte es épica, es mágica y cualquier adjetivo se queda corto, pero no hace a la película. Creo que hay gente que le pasa con esta película como a mí con X-Men la decisión final. La última batalla es lo que logra cambiar tu percepción de ella. Con los Vengadores no me ha pasado lo mismo, será porque soy más fan de los X-Men. Mi conclusión es que Marvel ha creado una película que es mejor que la suma de sus partes. Ha dado en el clau en un proyecto que tenían muy complicado sacar adelante y han aprobado con muy buena nota. ¿Revoluciona el cine de superhéroes? Para nada. ¿Es la mejor adaptación que han hecho jamás? Para nada. Pero eso no quita para que se la considere una de las mejores y en muchos aspectos, me gustaría que la secuela de X-Men en primera generación tomara notas de esta. Si mejoran las cuatro cosillas que he puesto antes, la secuela de los Vengadores podría ser la mejor adaptación de cómic de todos los tiempos. ¿Fans de los cómics? Esta es la vuestra. ¿Fans de los Vengadores? No olvidéis los Kleenex. Valoración final. Me gusta. ¡Fans de los Vengadores! ¡Eh! ¡Que me tocaba a mí! Pues ahora me toca a mí. ¿Qué pasa? Nada, pero como se lo diga a mi primo, te vas a enterar. ¿Tu primo y a mí? ¿Qué, tu primo? Mi primo toma mucho zumosol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. ¡Venga, ya! Este es mi primo. El de zumosol. ¡Fans de los Vengadores!